Este conteo es patrocinado por Z, Project Z Así es, ya tenemos patrocinadores, ahora quédate y mira el comercial El campeón te lo ordena, Z es una aplicación social para leyendas como tú Y apenas entras, tienes a tu alcance muchos grupos de tu interés ¿Te gustan los juegos de rol? Los tienes ¿Te sientes solo y quieres hablar con alguien de temas que te gustan como anime, series o de mi? Lo tienes De igual forma, puedes hacer tu propia comunidad y muchas otras cosas más Y aquí es donde entro yo Tu campeón Usando mi código de invitación tendrás acceso a cosas muy interesantes El código es CHAMPZ Oh sí, como el campeón que eres Así que apenas termine el video, checa la app Y por qué no, también únete a mi perfil Únete y sé parte de una gran comunidad donde podremos hablar de todo un poco Ahí te estoy esperando, como muchas otras personas más Porque claro, necesitamos gente como tú Y qué mejor que un lugar para divertirse, estar felices y bueno, convivir Porque lo personal, apenas empecé a usar esta aplicación se volvió de verdad muy, muy adictiva de usar Así que recuerda CHAMPZ CHAMPZ como tú, campeón Y Z de Proyecto Z Y recuerda, nos vemos ahí Apenas termine el video, tenemos una cita en esa aplicación Porque recuerda que tú eres LEGENDARIO Tanto como Proyect Z Chats, juegos de rol y nuevos amigos Ahora sí, comencemos el top Ahora, la intro Dreamworks, soundtracks, no canciones Veamos cuáles son las mejores Ha, rimó y soy Daniel Chávez Comencemos Número 10 Madagascar El campeón de peso completo del mundo de la animación Daniel Chávez Yo, la tuvo difícil en este puesto Pues sinceramente Dreamworks sabe dar muy buenas ambientaciones Así que fui por lo popular Madagascar Debo repetirte que no estoy contando canciones populares o cantadas como Quiero mover el bote Sino los acompañamientos que suenan durante las escenas de la película Madagascar tiene eso Un soundtrack divertido que te mantiene atrapado Es quizá echado de lado por la canción del Rey Julian Pero vamos No neguemos que Madagascar tiene una joya de soundtrack Madagascar Número 10 Número 9 Guardianes El origen La historia de Jack Frost y del cómo se volvió guardián Esta película debía tener una ambientación trascendental Épica y a la vez con alusiones al hielo Y se logró De verdad, cada que suenan las trompetas Sabes que está por pasar algo alucinante Sea el tema de Santa Claus Lo que suena con el pasado de Jack O lo sombrío de Peach Black El soundtrack es de las cosas que todo mundo reconoce Y ya que andamos en reconocer Suscríbete y déjese like Para ser parte de la mejor comunidad de todas La nuestra Porque así como Jack Frost Tiene barrio que lo respalda Tú, mi estimada leyenda Igual me tienes a mí Guardianes El origen Número 9 Número 8 Los Crudes ¿Cómo hacer un soundtrack Que no suene a la era de hielo Y a la vez que denote tiempos antiguos? ¡Fácil! Llegaselo a Papi Dreamworks La historia de los cavernícolas Topándose con el Homo Sapiens Tiene música movida De acción Que te indica que esta no es una película Con muchos momentos bonitos Y en su mayoría lo que hay es comedia y acción Venga, tampoco debes subestimar el potencial emocional de esta película Porque créeme Los Crudes Saben llegar a tu corazón La verdad a mí también me sorprendió este soundtrack Hasta que Andaba buscando a quien poner en los tops Y la escuché a fondo Así que tanto tú como yo andamos sorprendidos Los Crudes Número 8 Número 7 Megamente Quitando el excelente gusto musical del villano Megamente y sus lecciones sobre la presentación Megamente posee música original por su cuenta muy buena Me sorprende que la película no haya sido tan popular en su momento Tiene los personajes, la historia y el acompañamiento necesario para cautivar y adentrar a cualquiera en su mundo Pero no señores Yo me niego a olvidar este clásico Y a otros igual Porque si quieres un canal que no ande de negativo Y hable de Disney, Dreamworks, Anime y todo respecto al mundo de la animación Llegaste al lugar indicado Como Megamente Quien encontró su lugar una vez que comprendió como él decidía que ser Megamente Número 7 Número 6 Spirit El corcel indomable Spirit es de una época donde el 2D era la norma Donde la empresa apenas estaba mostrando lo que era capaz Y sin embargo Tú escuchas la música de fondo de Spirit fuera de sus canciones Y estas sin problemas andan a la par de muchas producciones de hoy en día La música no envejece y la historia menos Solo un idiota haría una secuela donde el corcel indomable es domado Pero no soy nadie para juzgar Después de todo Es mi trabajo recordarle al mundo las cosas buenas de la vida De la animación De las películas Porque cualquiera puede hacer un guion diciendo lo negativo No, no, no Yo soy un experto en eso Yo podría Yo podría destruir a una persona con tan simplemente verle un peinado mal hecho Pero no Solamente un corcel indomable puede saltar el barranco de lo imposible y lo negativo Y decir No me rendiré No me rendiré La verdad no sé cómo terminar este enunciado Así que Pondi salvaje Número 6 Número 5 Pollitos en fuga No sé a quién se le ocurrió hacer el soundtrack Una combinación entre el ejército y la granja Mientras la historia nos habla de gallinas en campos de concentración intentando escapar Pero ¡Ey! Una vez yo hice el macho contra Shrek Así que Mis respetos Pollitos en fuga No se tome en serio Y eso es bueno Hacerlo implicaría darle una connotación muy oscura a una película Con una trama como la que dije Por eso debes aprovechar al máximo todos los sonidos y ambientaciones dentro de tu filme Para mantener el ambiente lo más familiar posible Y no familiar moderno donde ¡Ay! Nadie busca ofender a nadie No, no, no Más familiar estilo los 90 Donde hay violencia, decapitaciones e insultos Pero no, no nos afectaba Al contrario Nos daba gracia Oye, eso explica a nadie, te pregunto Pollitos en fuga Número 5 Número 4 Shrek Shrek tiene uno de los soundtracks más icónicos del mundo animado Del mundo del cine, diré Y no me refiero a Yo quiero un nerd, güey No Las rolas de Manolo No, tampoco Las canciones de cultura pop adaptadas Menos Literal, desde que comienza la tonadita sabes lo que estás viendo Y es por eso que está tan alto Shrek Su música es tan buena que cuando los villanos de final trágico no tienen una canción o soundtrack Yo pongo de sus pistas Porque los acompañamientos son muy completos Y saben expresar oscuridad, malicia, pero también tristeza y alegría ¿Por qué no hay historia de cuentos de hadas cuya música no sea perfecta para la tragedia? Incluso una parodia Shrek Número 4 Número 3 El camino hacia el dorado Mijares Y la historia de dos inmigrantes ilegales conociendo el dorado La ciudad perdida ¿Qué puedo decir del dorado? Es hermoso, su acompañamiento muy clásico Y el acompañamiento le da hoy en día un toque de antaño a la película Pues hay algo muy peculiar en sus notas y canciones Algo que pareciera que se ha perdido hoy en día Pareciera que todos buscan que andan en el soundtrack super sonoro y caricaturesco Pero no, el dorado no es así Lo mantenía simple, entretenido y para que tú te dejaras llevar por las notas Mientras disfrutabas de una muy buena película Que debería haber sido un crimen que fuera tan mal recibida Pero no importa Miguel y Tulio Aquí está su mención El camino hacia el dorado Número 3 Número 2 Kung Fu Panda Pero Kung Fu Panda es reconocido hasta por quienes ni han visto la película Su música, de hecho, es meme Y no solo eso Es sorprendente como una película tan simple honestamente Porque eso es El recorrido clásico del héroe Poco común, pero héroe Se hizo una de las mejores franquicias de Dreamworks Y es en esa simpleza donde radica el éxito La música va acorde a la película Y busca ser lo más clásica y oriental posible Nada de rock, cosas populares o modernas No Una ambientación que solo queda con la película Sus personajes Y que pueda recordar incluso si tiene años que no ves la película A veces eso falta ver en una película No tanto las tramas complejas que luego piden Y ni les terminan gustando, por favor Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Al final lo más clásico y lo más simple es lo mejor Kung Fu Panda Número 2 Número 1 ¿Cómo entrenar a tu dragón? Pero sí Quizá la música de Ipu y su chimuelo no haya sido hecha memes Pero eso no implica que no sea mejor Al contrario ¿Cómo entrenar a tu dragón? Basa mucho de su éxito en lo memorable de su soundtrack Pues sabe en qué momento ser tenso, emocional o de acción ¿Cómo entrenar a tu dragón? Fue un respiro de cosas nuevas dentro del mundo de la animación Todo el soundtrack es una joya que te devuelve a un momento de sus películas Este es prácticamente el último top de Dreamworks Así que tenía que poner a Ipu y chimuelo Tenía que despedirme de ellos siendo el número 1 Porque, debo ser sincero Dejo una marca en mi ese soundtrack Ipu celebra que llegaste hasta la cima Tú eres el número 1 ¿Cómo entrenar a tu dragón? Número 1 Si llegaste hasta aquí, felicidades Eres legendario Soy Daniel Chávez y sabré que viste todo este video Si escribes Dreamworks es lo máximo En los comentarios Ahora este miembro para ser más legendario Podrás ver los videos antes Y podrás pedirme el video que tú quieras Hasta la próxima leyenda Bye 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 bye